La recolección, la separación de residuos, bueno, ha ido dando sus frutos y ha arrojado números positivos en general. Bueno, continuando con la presentación del CEPO y del camión y siguiendo con toda esta temática, sí, hemos hecho todo un replanteo, digamos, bien objetivo desde que se inició un tema del reciclaje a partir del año 2009, más o menos, hasta la fecha. Digo más o menos a partir del año 2009 porque cuando arranca acá un plan, digamos, medioambiental, no es que de un día para otro se le cambie la mentalidad a la gente y que nosotros como municipio hemos podido vender nuestras ideas hacia la comunidad. O sea, empezamos en el 2009 con unos improvisados puntos limpios que se hicieron en Saldungaray en su momento y ahí se inició todo un proceso hasta llegar al día de hoy a 60 puntos limpios que tenemos distribuidos dentro de lo que es el distrito. A estos 60 puntos limpios se le van a sumar este camión recolector que presentamos hoy y unos 100 containers que nos están por llegar de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación. ¿Qué características van a tener los containers? Los containers no tienen características de aproximadamente un metro cúbico cada uno. Vamos a tener que identificarlos nosotros de acuerdo a qué prestación nos van a dar. Ya hay algunas... No hemos abierto el juego, pero ya hemos hecho algunos comentarios. Hay algunas instituciones que les interesa. Después contar con estos elementos. Y lo importante es identificar cada uno para qué. ¿Para qué propósito? Plástico, papel, vidrios. Así que, bueno, es un importante salto en cuanto a lo que es calidad. Tenemos que implementarlo porque se nos van a duplicar prácticamente todo lo que es la logística que tenemos dentro del distrito de Torquín. ¿Estos containers van a ser distribuidos en distintas localidades? Exactamente, exactamente. Los estamos por recibir en cualquier momento. Venirían dentro de lo que es el paquete de este camión IVECO. Así que, bueno, lo que tenemos que ver ahora es cómo manejar. Porque realmente, ya te digo, Miguel, nos va a duplicar lo que es la logística. ¿No es cierto? Pero, bueno, funciona. Siempre hemos tenido en todo esto la respuesta muy importante, muy comprometida de la comunidad. Del taller protegido de Torquín, de la planta de separación de Saldungaray. Así que, bueno, vamos avanzando muy fuerte. En este tema. O sea, que siempre detrás de la filosofía de la separación in situ, digamos. Sí, 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 sí. Sin separación nosotros no hubiésemos, por ejemplo, obtenido estos logros que te voy a presentar ahora. Si tomamos como punto de partida el año 2009, y lo tomo como punto de partida porque yo tomé contacto con esta Secretaría a partir del año 2009. Pero para que tengan una idea, digamos, muchas veces hay que cuantificar qué es lo que se ha hecho, qué se ha recuperado. Dentro de lo que es papel y cartón dentro del distrito de Torquín, son 500.000 kilos que se recuperaron y que fueron a la papelera de Torquín. Esos 500.000 kilos equivalen, para graficarlo a 17 camiones y acoplados que no están en los basureros a cielo abierto, que fueron a un lugar determinado y que le aportó un recurso a una institución. Si hablamos de vidrio, de vidrio hemos mandado 7 equipos, 7 camiones y acoplados a Mendoza, que los recuperamos dentro de lo que es el distrito de Torquín y tampoco están en los basureros a cielo abierto. Lo que es plásticos, las botellas descartables de los PET, fueron 4 camiones, para cuantificarlo, ¿no es cierto? 4 camiones y acoplados. Son 120.000 kilos, parece, no parece mucho. Pero si entramos a analizar todo muy despacito, para hacer un kilo de plástico necesitamos 65 botellas. Para formar un equipo con 65 botellas por kilo, necesitamos 1.700.000 y pico de botellas por camión. Este municipio recicló desde el 2009 hasta ahora 7.800.000 botellas de plástico. Son números que uno los va analizando y te da un espectro, digamos, de cómo se ha ido evolucionando el comportamiento de la sociedad que adoptó el sistema, el compromiso de la sociedad, de las instituciones, de los particulares, de los que reciclan. Y bueno, eso nos da la pauta del, por ejemplo, que la comunidad ya tiene un norte establecido en todo esto. Habrá errores, por ahí se cometen cosas, digamos, fuera de lo común, pero tenemos un sentido de cuidado. Y el año pasado empezamos con los agroquímicos, con los bidones de agroquímicos. Y también un apoyo muy importante, 5.000 bidones juntamos. No aporta mucho, digamos, a lo que es a nivel nacional. A nivel nacional se usan 20 millones de bidones de agroquímicos por año. 20 millones. Bueno, nosotros en un año recuperamos 5.000, que son dentro de nuestro distrito, que no están tirados en las cuencas, que no están tirados en las banquinas, que no fueron quemados. Sí, un factor contaminante fundamental. Es un factor contaminante. Y bueno, esto evidentemente marca una iniciativa dentro de lo que es una gestión municipal, pero sí con un fuerte acompañamiento comunitario. Así que bueno, estos son, digamos, logros en común que tenemos como sociedad, ¿no es cierto?